Música 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 Gracias a todos por estar en mi canal, vamos rumbo a los 600.000 suscriptores de YouTube Honestamente súper contentos, súper contentos por el apoyo con la entrevista con Carlos Martínez Muchos views Fue un esfuerzo grande porque ir a Puerto Plata grabar una vaina para volver para atrás no es fácil de verdad eso es un sacrificio grande pero gracias de corazón estamos muy felices. ¿Tú tienes saludos? Sí, dos, tengo dos. ¿A quién? Dos, 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 dos. ¿A quién? ¿Y quién sabe ahora? Jajaja Saludos Saludos por pila hoy Un saludo, me quedé con Boston en Boston que está apoyando Espérate que está apoyando 100% de su colegio Gina de la mía personal Muy dura Saludos Saludos ¿Qué tenemos hoy aquí? Un grito en Nueva York, Dariel Ah, Dariel Dariel te manda a los polos james No, me mandó una caja de ropa ¿De ropa? Todas 9 ¡Guau! ¡Guau! Es verdad Está duro Papucho no Dale ¿Hoy vamos a grabar? Jajaja ¿A esos colegios Sí Ahora mismo la plataforma humorística del momento ¡Guau! Cuánta gente que se ríen Nosotros estamos llevando risa a los hogares Ustedes saben que estamos pasando Estoy hablando Estamos pasando por Por una pandemia Estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes Chalo, está limpiando demasiado que me empañan Que se me ensucian Están poniendo vaca ¡Guau! ¡Qué brillo! ¡Guau! Hay que felicitar a Huguito Huguito fue invitado ya a más Roberto a participar el domingo ¡Guau! En el marro En el marro En el marro En el marro El domingo voy a romper Este que está aquí Y todos los días voy a subir a Shadow Blow ¡Ey! Pero, toma ¿Y de qué de tú lo vas a subir? A mí me tiras desayuno ¿A tu qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Guau, qué duro ese tipo Sí, porque a veces uno no conoce a la persona No se trata En persona, imagínate Sí, pero ya cuando uno le llega Uno siente esa energía Se me quedó la cartera Pues le puede bajar ¿Es verdad? ¿Tú te lo entré bien? Sí, en el quinto Víctima de asalto Yendo a ver el hijo mío Ah, cruzando jones Cruzando el quinto Habían unos tigres Sí, peligrosos Peligrosos ahí Yo sentí una vaina más fría que el hielo ¿A dónde? En el quinto ¿Pero el que te pusieron ahí? Sí, pero me la pusieron doblar para que la sienta bien ¿Qué es la primera vez en el cañón? ¿Qué es la primera vez en el cañón? La gente con la cacha Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Y yo pensé que fue hielo a la cañón Porque ponmele al cañón Y yo nada más siento el frío Me la puse así Y me dijo... Hay que decir que... Si te mueve, muere ¿Dónde dijiste? ¿Y qué fue que estuviese solente, loco? Eso viene... Obsequio de Dr. Natra, el mejor Guau... De Miami, de Miami No... Estoy, estoy... Oye... Me siento muy bien, Dr. Natra El trato Porque aparte de que... Nacimos juntos la cosa, pero Dr. Natra Vámonos, ya suelta eso ¡Wey! Déjame grabar Déjame grabarlo muy bien Vamos a la historia ¿Vamos a la historia ya? Sí, dale Guau Guau El diablo, tú estás guau Guau ¡Qué gran historia! Sí, me gustó lo que quería decir otra vez Espérense ¡Ay, lo tuve ahí! Me gusta cuando lo guase así ahora ¿Cómo? Atiendan Dale ¿Tienes que concentrarte? Dale Se ve bien olente ¡Guau! ¡Qué gran historia! Bueno, tú sabes que... En el club Mauricio Valle Un saludo a Correa Se quedó afuera El rey del maratón ¿Cuál maratón? ¿Cuál maratón? El maratón La segunda opción de Marquito ¿El maratón de Marquito? El maratón de Marquito En septiembre era por ahí, sí Sí, el 11 de septiembre El 11 de septiembre El maratón de Marquito El maratón de Marquito El maratón de Marquito Al baratón de Marquito Sí, pero para ciclistas Sí, para ciclistas Para ciclistas Pero él dice Y el voceo de la tercera Yo resisto Y soy yo entero El boro bajo con una rica blanca y una franita no es lo que quiere los 200 pero no es ciclista si porque hay preparación y le digo yo sube para arriba me digo cállate son 200 yo digo bueno yo estoy en voces ponte un patadoncito corto no así voy corre ya cuando me ve me dice di que usted está en voces porque usted es trabajador digo yo póngame en la calle que usted quiera pero yo voy a coger el batajo como así como así si usted es trabajador voy a correr y es trabajador voy a correr y es trabajador me puse pantalón el boro está practicando que va a correr digo yo boro no porque vienen unos tigres duros de San Juan de Samaná y me dice yo estoy preparado para ganar él dijo 200 mil pesos tú sabes lo que son 200 mil pesos yo sí si tú ganas 200 dame 25 que yo lo hago con eso usted está hablando de pideaño que van con 25 eran 25 no 25 son ahora mismo 75 ah 50 más sí 50 más ok ahora mismo 25 ya y el boro empieza a calentar pero yo soy el encargado de la 23 te puse en la calle 23 corre a 4500 el tío lo está dando 4500 en ese pie si nadie puede cruzar por ahí el atajo porque ellos de una vez dicen no es legal o sea ya hay 4 y medio que están logrados sí ya están logrados pero yo confío en el boro porque el boro se ve rútico ok ok tú como el boro va a correr tú le dices al boro dame 25 y corre tú tú no vas a correr entonces sí hicimos un trato ya ya yo no corro corre tú dame 25 dame 25 si gana si queda segundo dame 15 y el boro te informa a mí trataron el segundo lugar también sí porque sí porque son tres lugares 200 voy a entender 100 y 75 no porque vida real vida real el boro en ciclismo mejor el país dale voy a entender me dice correa juguito te va a pasar lo de marquito digo yo estás loco es hermano mío el boro el boro oye yo puedo toda mi vida con esto o el boro no el boro tiene fuerza de loco güey un tipo que lo loco le dan duro no un tipo que no se cansa tiene fuerza de loco que resiste cualquier lo volcán y que está caliente a la lava él se para así tiene lava tiene lava él ganó hoy ganó primero el campeonato de ciclismo él ganó hoy el campeonato de ciclismo cuando los pedales lo ven a él se quieren embalar no no porque hay sprinter de la bicicleta que sprinten normal el boro la cuesta de bicicleta en el suelo guay chipio guay chipio guay chipio pero que bota chipio el timón en la cuesta y desarrolla y desarrolla pila y velocidad coño el timón corre a que siempre la hace ¿y qué hago que bota el timón? chipa corre a que siempre la hace va donde mi juguito que pasó lo de marquito no lo vuelva a hacer confía en mí tiene cuatro mil quinientos digo corre a doscientos mil pesos no es lo mismo son doki doscientos mil doki voy con el boro digo boro habla conmigo que tú sabes lo que me pasó dice el boro guito yo no soy marquito le voy a sacar media esquina pero concentrado te lo digo te lo digo serio te repalo el lujo concentrado digo yo wow doscientos tan seguro voy donde corre yo corre a quédese con su dinero ya te estoy entregando ya te estoy entregando los que están seguros tú entregaste los cuatro mil quinientos pero perdiste el mil quinientos con marquito sí entonces ahora me pasa lo mío con el boro pero que el boro pero que el boro doscientos la aventura mira mira no esas dos piernas mías esa es una de una de pero el boro está así que ya con él tú tienes veinticinco tratados que te importa a ti que cuatro mil y yo apuesto aunque sea al segundo lugar ya aunque sea diez mil me doy digo yo déjame comprar para el legato pero no igual que marquito a marquito yo compré cinco el boro le voy a comprar dos por si perdemos no que ya yo te he resentido y el boro me dice llévate cimiento digo yo mira Agostinho entonces en el piso me doy una manzana digo yo pues coge agua la llave no hay camino le compro un ciclón a él le gusta el ciclón ¿a ti vas? sí sí llegó Cecilia ¿quién es Cecilia? hija de Correa una amiga de Correa hija de Correa con una caja de residentes pequeños se echó la vuelta en congelada feliz así blanquita y hay un tipo que vino de Puerto Rico que le dicen Camandú ¿cómo lo dicen? Camandú tenía que ser larguísimo un moreno Camandú ¿moreno era? Moreno Camandú ya atletimos ok ¿y qué pasa? y dice Cecilia Jujito Camandú quiere beber después tiene la caja pequeña dice ella no que le gusta el romo digo yo no vuelva el bolo está preparando estrechado ¿está estrechado? no preparándose y se subió el bolo en una caminadora dice que a calentar que ponía en el equino sí que ponía en el equino es franelita real, 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 real chao, hinchao con la vena afuera y yo voy así bueno, ganaste ¿por qué? ¿por qué? no ha corrido y él está corriendo y él está corriendo se está agatando y el bolo calata, calata y uno vuelve y uno va a tener en el día un hito va a calentar mierda qué problema Camandú me dice que yo soy el que más bebo de Puerto Rico el puertorriqueño y coge una el bebé no lo sabe coge una pequeña dique por abajo por el tocón y hace así yo voy a poner un arro de agua la agarró y luego yo pongo por la punta o por el medio él la agarró así por abajo Camandú así ¿cómo lo haces? 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 ¿qué pasó? y le digo yo Camandú ¿tú estás seguro que tú bebes? me dice sí, en Puerto Rico yo sé que me voto yo lo que bebo dice yo lo que voy para allá Cecilia que era más fuerte bebiendo pequeña Cecilia no, Cecilia se la mete como un camionero te trago se la mete sí, como un camionero no, güey, güey hay mujeres que beben yo le doy su bebé no, yo le doy su nivel a cualquier mujer que beba pero como Cecilia dice que es cerveza es cerveza güey, güey ella cuando está calentando se mete la pequeña de tres tragos ¿cuál es el físico de ella? yo no la conozco ¿cuál es el físico de ella? y buena gente pero bebe pequeño se salta o se le da la vuelta es buena gente es buena gente pero bebe cuando salgo con ella tengo que el cajero modelo sí, porque caemos presos vamos a ver para Chichillo cuando vamos a pagar la cuenta 40 mil en cerveza en cerveza no, pero ella como suena suele ser la como con barrica pero muchacha ¿cuánto te bebiste? que se la bebe toda ella aguanta una barrica de las presidentes ella se mete el vaso Cecilia aguanta Cecilia que estamos cortos no tengo dinero ¿caemos presos? falta el presiado es duro mierda que problema le metió la caja que a mando ¿qué? Cecilia le metió la caja pero una pregunta el maratón no ha arrancado todavía todo eso ha pasado y ya vamos por ahí y el bolo está calentando todavía mierda el bolo le está dando pata a la caminadora a la caminadora y ya está calentando y le digo yo bolo bolo que va a correr y este bolo bolo muy duro muy duro espérate un buen besito Cecilia se le bebió la caja Charo Cecilia se le bebió la caja a Capandú Capandú se le bebió a un pequeñado y se le bebió la caja el maratón no ha arrancado y ya se acaban de hacer entonces Cecilia que pasa y comerciales para que lo leen un moseco el bien capellán y no fue el autor se le bebió la caja ¿y entonces? ¿qué pasó? Cecilia se quilló ¿por qué? ¿sabe mientras cae pequeño? ¿se abrió? sí open ah pues tiene su moño y le digo yo tú vas pagado porque tú cancelaste un contrato Hugo no ya tú tírate cuatro y pico para arriba y hay lo que me dice ella que la pague Barman ¿y qué es que vamos? ¿y qué es que vamos? es que peleó con Superman luego Bruno Díaz que la pague Bruno Díaz hey yo te asustado porque ella pidió hacer caja de cerveza se abrió ok ok y fría ok 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 espérate espérate se acabó la caja de cerveza están bebiendo tú estás mirándole y el mono ¿qué estás haciendo? es la caminadora corriendo tú sabes tú sabes que cuando no suda mucho le sale vaina de sal mierda y ya el tipo tiene la buena el mono está hablando está salado ya está salado y le sale ok el mono tú vas a perder y se paga el cajito tú vas a co... tú cojiste la carrera y se paga el dinero y se paga el dinero ¿qué mandú está borracho? con la que él pidió con trece veces y se paga no ha llegado y Cecilia lleva 26 ¿y cómo está Cecilia? igualita no es más es más es más es más es más topa 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 oye y caminadora y dice Cecilia ¿quién tú eres? tú y cochito una mujer no puede beber así yo me siento malo y tú estás como sin nada y le dice Cecilia yo estoy arrancando ahora después de 26 ya está empezando ya ya calentó ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ok tú sabes que la semana aniversaria tú sabes que la semana aniversaria Leo Corporal llama a la cervecería que tiene un código sí, sí traen cinco tanques de agua y yo creo que ahí hay es regalo para los niños presidentes la y todas todas las que estamos adentro los tanques están llenos llenos ok de cerveza y Cecilia no sabe nada ni cama tú tampoco y Cecilia me dice ¿qué fue lo que está lleno ahí? déjame ver y de tapa el tanque ya Cecilia ven ven son presidente y Cecilia es así la y la la y 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 el atleta ese nunca había bebido en los recorredores en Puerto Rico ese es borracho con la primera cerveza y la 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 y Le dije, Kamandú, ¿qué tú me hiciste? Asesina. Bien, empezamos a beber. Pequeña. Kamandú, pequeña. Asesina, pequeña. Empezamos a beber. Correa me va a buscar aquí ya. Me dice, Uquita, ¿tú no vas a trabajar? Yo y yo. Sí. ¿Trabajando que estoy? Estoy fajado. Estoy fajado. Hay que depurar. Pero ven para tu puesto para 23. Que ya va a arrancar el maratón. Tú sabes lo viejito. Que tiran los tiros para arriba. En la carrera. Para arrancar la vallana. Para el maratón. Él tiene un revólver, ni que para tirar. Ok, ok. Espérate. Ya casi van a arrancar la carrera. Sí, ya. Porque el golo está muy caliente. Está bien. Está bien de la bicicleta. Entre lo que pasaba todo. Que está calentando la caminadora todavía. No, está la vallana. Él tiene dos horas. Botando en fuego. Bueno, ya van a tirar la vallana para correr. Pues está cansado ya. Ok. 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 Ok, ¿qué pasó? Diablo. Digo yo gordo. No corran. ¿Por qué huyste? Tú corran y me llamas. ¿Ya te querís tú? Tú estás sudado y tienes pires en el cuerpo. ¿Qué? 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 ¿Con tres pequeños? No. Él estaba en el tanque pegado. Ah, se pegó. Sí. Él se metió tres y Cecilia metió cuarenta y dos. Pero Cecilia está como que no ha bebido. ¿Y Camaclú? ¿Ella está tu pa? No. Camandú hace así y se le sentó en el sol hacia Cecilia. Y hace así. ¡Cállate, mi sexta! ¡Abusadora! Yo siento, muñequillo. Yo soy Camandú de Puerto Rico. El que me va a beber. El que me va a beber. El que me va a beber. Pero yo era bueno. Cuando él dijo así. Cecilia dijo. Yo soy Cecilia de Villajuana. ¿Qué, lo que? La que bebe de verdad. Ya, pero qué mujer que bebe esa. El viejito pone el revólver en la garita. ¿Tú sabes? La ventanita de comprar la boleta. Y coge pa' la esquina. Y yo coge el revólver. ¿Tú? Tiro tres tiros pa' arriba. ¿Y el de uno a uno? No, tres. ¡Pam, pam, pam! ¡Carrera que queremos! Corrieron pollo tal o viejo. Camandú está malo. ¿Yo qué quiero oírme? ¿Pone un tiro pa' que la gente arranque? No, yo tiré tres. ¡Pam, pam, pam! Y el viejito se volvió tan tirando. ¿Y Camandú? Está en el suero, ¿no? Ni así se paró. Él está viendo ni mixta. No hubo polvo. No hubo polvo. Me dice ese ciruguito, hay que seguir bebiendo. Y yo, ¿tú te vas a meter su tratamiento? ¿Después cuarenta y seis? Pues, llévate de mí. Yo quisiera presentar. ¿Ellos saben? Sí. No me presenten porque se me va a beber la vaina. No. Cualquier mujer que beba. Yo apuesto lo mío. ¡Ah! Dos días bebiendo. Cuatro, seis, siete, un mes. ¿Un mes? No. ¡Ey! ¿Sin parar? ¿Usted es esa? ¿Una protipada a dónde que se le va a hacer? No bebe romo. Tú le puedes llevar el romo que tú quieres. El whisky dorado. El Shadow Blow. El otro lado. En el área. Ella no bebe romo. ¡Ah, la cerveza! Güey, güey, güey. Toda. En la barrica, así un vaso abajo. ¡Uy! 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 Y el boro sudado. ¡Uy! ¡Uy! El de los cuartos está sudado hace rato! Ok. Digo yo, bueno, pero tú corriste. Ok. Me dice, no, esto... Fue que yo calenté. ¡Uy! Según él. ¡Uy! Correa, se me pega otra vez y me dice Huguito, sufrí de comarquito, va el boro, digo yo, para que esté claro, el boro ganó, o queda segundo. Llegó el viejito con el revólver, y me dice, tío, me debe vivir. Y después yo no le voy a agarrar ese revólver, y quiero disparar, digo yo, tú mismo. ¿Está bebiendo el coño? ¡Preparado! ¡Listo! ¡Apunte! Güey, está el boro bajado así. Güey, pero te estoy diciendo un tipo atlético. Que hay que matarlo. No, no, mira. Que hoy se muere. Que con el primer pedalazo está en Villa. No, no, hay que matarlo. Dos alboros, vale. Pero llegaron corredores hasta de Australia. ¿Han corredores? Eran doscientos. Doscientos. Corredores y paró las redes. ¿Cuánto eran doscientos en dólares en ese tiempo? En dólares, ¿cuánto eran doscientos? Algunos, cuarenta y cinco. No, no, treinta y algo. No, no, doscientos eran... No, porque yo no sumo. No, 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 porque yo no sumo cinco mil dólares. No, cinco mil dólares. Porque yo no sumo doscientos más, que no se acaban. ¿Qué diabos? Cuarenta y cinco. ¿Cómo se trata de la de Liga, güey? Doscientos. Tú me dices doscientos dólares. Ajá. Doscientos más. Pero tú me lo dijiste. Tienes que darme más. Sigue le dando. ¿Hasta que se acaba? Sí. Hasta que lo cuente. Hasta que llegue a Liga. Estaban preparados en la... ¡En su marca! Y estoy yo así temprano. Ahí voy, güey, güey. Bueno, yo confío en ti. ¿Tú estás a la 23? Sí. Es por el domingo. Pero estoy borrachísimo. Porque Cecilia no acotó casi. ¿Y ella igualita? ¿Y cómo está Cecilia? Igualita. Cecilia. Acabá de levantar. Bueno, Cecilia está controlando el maratón. Sí, controlando. Y caminando. ¡Uey, güey, güey! ¿Y yo qué? Digo, Cecilia, tú bebiste. Y me dijo, yo no bebí. Estoy empezando. Yo no veo tanto así. ¿Cómo no bebí tanto así? Güey. Cecilia. Al final. Esta es la buena señal. Cecilia, muchachos. ¿Este besa a nadie? Entonces, en su marca, cogió el viejito el revólver. ¡Prepado! ¡Lista! Ahí vos lo se envaló. Y vos te lo descalifiquen, Dios. ¿Cómo así? ¿No corrió? ¿Vos se va lo alante? ¿Y no corrió? ¿Te se va lo alante? Porque está en su barrio, en Villajuana. No, no, es que está caliente. Está en Villajuana, en su barrio. Y caliente. Él no aguanta mucho. Digo, ¿y qué pasa? Él está neutro. Error. Si me dice quién pasó alante. Yo le doy lo que... ¡Kamandú! ¡Kamandú! ¿Quién pasó alante? Marquito, ¿no fue? Marquito, ¿no fue? Cecilia, vosotros. ¡Corre, moro! ¡Corre, moro! ¡Están doscientos! Pero Cecilia, desgraciado, ¿tú estás bien? Ponme una borracha, muchachos. Pero Cecilia está borracha. ¡Están doscientos! Pero Cecilia, porque tú no te detienes. Oye, Cecilia, ¡Esta es la ley! ¡Horre, coño! ¡Son de nosotros! ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? No. Cecilia Zarosa. Le digo yo, Cecilia, ¡no! Contigo no asegures nada. Pues yo creo que ella está borracha. Cecilia va más duro que él. Necesito este dinero. Oye, lo que estamos llamando Cecilia. Necesito este dinero. Pero me han planchado los dos. Me han planchado los dos. Güey, Cecilia más duro que él. ¡Corre, que te voy a parar! ¿Más duro que él? Sin bicicleta. ¡Ah! ¡No tienes dinero para que él! Se acaban las fronteras. Maduro, ¿qué quiere que va? Los tanques se acaban. Ah, por eso es que ya va a Epa a comprar más. A tres amonios para seguirlo viendo. ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! No, no, de verdad, yo no voy ya. Yo no recuerdo nada. ¡Correano ha dado una radio! ¡Para que tiremos por ahí y que se devuelve la vaina! Y los que están tirando por ahí a radio, ¡Cecilia va dando! ¡Agarren esa loca! ¡Ten que Cecilia va grande! ¡Ay, yo no aguanto eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! Y entonces una pregunta. ¿Y los 25 de... ¿Qué tiene la vaina? ¡Ay, diablo! ¿Con el boro? ¿El boro? Pero esa es la puerta. Sí, entonces, ¿qué pasó? Le están echando cubetas de agua. Sí, el boro para que se refresque. ¿Para que te refresque? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue la carrera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya, ya! Pero desde la 23, aportando... ¿Y el boro en qué posición va ahí? Primero. ¡Ah, porque estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Pero viene uno... Vinieron unos correos de Australia... Venezuela. Estaban los que corren en el Chevron allá... Y uno... ¿Saben hacer esos tics? Le dan disca el pasito y los tics... ¡Es para eso! ¡Es para eso! Y de Persilvania había uno. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Persilvania? ¡De Persilvania! ¡Fracos! Así mismo, ahí así. ¡Seco! ¿Y dónde está por Persilvania? ¿De dónde está por Persilvania? ¡En un sitio del mundo! ¡Ay, en algún lugar del mundo del aire! ¡Es un lugar del mundo del aire! ¡Ok, sí! Lo dejaron ir al boro, fue. Una trampa le hicieron. ¡Al boro adelante! ¡De maldad! ¡Pum! ¡En un par de vuelta adelante! ¡Y el boro! ¡Y Cecilia cree que ellos te han ganado! ¡Ah, pues Cecilia todavía iba! ¡No puede ser Cecilia! ¡Cecilia es de una vuelta con él! ¡Porque ella necesita su dinero! ¡Es de apoyo! ¡No, ella necesita beber! ¡Y se había acabado el tanque! ¡Ok! ¿Cómo que se acabó? ¡Se lo bebió todo! ¡Se lo bebió todo! ¿Ella sola? ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque ella no bebió igual que nosotros! ¡No queda! ¡Llegaron! El tigre de Percibania. ¿De dónde era? De Percibania. Hace así, señala. Dice, ¿quién es ese que va llamando? Y dice, el quemado. Uno dominicano. Y dice el tipo, pónganse ahí. Que él no puede ganar. Va muy lejos. Tú sabes que uno tiene radio. Y ahí el bolo goceó. ¡Ahí viene! ¿Quién es? ¡Los tigre! Que dan dos vueltas. Dos vueltas quedan. Y el bolo adelante. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y no encansando. Y se le pusieron así uno al lado del otro. Cuatro eran. ¡Fuap! ¿Cómo era que ahí iba? Así. ¡Fuap! Y el bolo así. ¡Fu! 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 ¡Que dan dos vueltas! ¡Lleven suave! Y dice, el tipo de Percibania. ¡Ya gozaste! ¡Oh! ¡Bajo de su hijo, cari! ¡Mierda! ¡Buey! Se los van a comer vivo, eh. ¡Faltan dos vueltas! ¡Faltan dos vueltas! Cuando doblamos por la moca, moviamos por a Mauricio. El boro pasó empate con ellos, dándolo todo. Y faltan dos vuelos. No, ya una. Una y después a otra. Y después a otra. Y entonces. Y el boro es así. Oye, me montan un ritmo muy fuerte por aquel lado. Me están sacando los pulmones. Y le dije, amor, aguanta, que mal, no aguanta. El padre. No aguanta. El de Persibaña dijo. Vamos a sacarle un kilómetro. Mierda. Vos y agua en la calle. ¿En Perreo? No, así, amigo. Vamos a sacar un kilómetro. No, hermano. Como el brodo va a soltar. Pero están los cuatro en fila, sí. Tú sabes que el boro no se rinde. Espesa de que fu... Güey. Chau. El boro no se rinde, Chau. Güey. No, no. El boro, el boro. Güey. El boro no se rinde. Él tiene fuerza de loco. Espesa de loco. Espesa de loco. Espesa de loco. Espesa de loco. Él tiene fuerza de loco. Se le debe peinar a la tigre. Se le debe peinar a la tigre. Güey. Bueno, empezaba a boxear. Y el boro, sé que yo le digo, ah, lo que ustedes quieran. Yo estoy re. Problema. Se miran uno con otro. Ay, choque de mirada. Uy. Dicen así. ¿Quién es este? Oye lo que hace el boro. Yo soy el boro. ¿Cuál boro? El que se quedó atrás. Oh. Mierda. Fuap. 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 Sí. Yo tenía que empezar a desarrollar una velocidad aérea. Increíble. Y a sacarle. Pilar a distancia el boro. Ayúdenme. Que yo ando con usted. No me dejen solo. Yo soy el boro. Ey. Yo estoy con usted. Ay, coño. Mierda. Qué velocidad le metí. El de Percibana me decía, ven boro. Ven boro. Ven boro. Ven boro. Ven boro. Ven boro. Y se sigue tirando por la radio. ¿Qué lugar ven boro? Yo creo que lo planchan. Ay. Ay, mi fiel. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y yo dónde estaba? En las 23 y me metí por todos los lados a ver boro. Crucé toda la calle buscando el boro. Estaba cortando el boro. ¿Y dónde estaba el boro? ¿Dónde estaba el boro? Del cuarto. ¿Dónde estaba allá? De esa canto de Percibana. Se lo llevó el día. El quemado. Y... Y el San Juanero. Que el quemado es rápido. Güey. No. Porque el quemado es quemado. Quemado. Cuando... Ya la gente estaba cansada. Saltaba así como el canguro. Güey. 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 Y volvía. Y volvía. Y volvía. Es quemado. Este era una quemada así. Así por los lados. Pregúntale. ¿Cuándo se cansaba entonces? Empecé a brincar como el canguro. Güey. 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 Ay, te lo estás corriendo. Güey. Y yo tengo la esperanza que el bolo viene adelante. Pero yo me metí por toda la calle. Amén. Pa' meterlo chequeado. Porque yo estoy confiando en 1.200 mil. El rey de los atajos. Correa nunca falla. Llegó allá Correa. ¿Qué te dijo? El bolo viene cuarto. Y el bolo, tú estás loco. El bolo viene adelante. Llévate de mí. Cecilia. Pasó como se perdió. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Pero yo no sabía que Cecilia había hecho un trato con el bolo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto era tuyo? 15,000 pesos. Ah, ella está pujando también. No, Cecilia está más loca que yo. Aparte, el 25 es tuyo. Como cuánto ella calculó. Ella lo calculó en pesos. Ella lo calculó en cerveza. 15,000 en cerveza. Sí. Tú sabes, la 21, la 23. Cecilia va para la 21. Y me voy a salir el bolo bien adelante. Y yo no me voy a trompar a un tipo. ¿Por qué? De la emoción. ¡El bolo, coño! ¡Viene, viene! Persilvania viene adelante. ¿Dobló Persilvania adelante? Adelante. ¡Coño, Persilvania! Esos hijos de madre. ¿Y de dónde salió ese tío? Pero estaba dando fancada fuerte, Huguito. Y oye lo que hizo. ¿El qué? Cuando está llegando a 23, se persinó así. ¡Chan! ¡Chan! ¿Persilvani? ¡Mierda! ¿Soltó el timón? Y el bolo no aparece. ¡Ja, ja, ja, ya, 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 ya. Cecilia se tiró en la grava. No, yo se rindió. No, Cecilia se quilló. Y le tiró un galletón a Camandú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Camandú es el chileo más cortado. ¡Malito borrachón! ¿Y cómo que estaba Macandú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se metió Persilvania, ¿no? De primero. De primero. ¿Entró el primero? Presignándose. ¡Ja, ja, ja! Yo soy Persilvania. Entró primero, ok. ¿Y después? El quemado y el bolo vienen fajándose a la trompa. ¡Ja, ja, ja! ¿En qué posición? No sabía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorista con trompa en la 21! ¡Para trompa en la 21! ¡Para trompa en la 21! ¡Para trompa en la 21! Y me dice Cecilia, ¡Cogemos el segundo aunque sea! ¡Le pasan todo a ellos fajándose! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, coño! ¡Qué edad te guste! ¡Y cuando ellos se recuperan y dicen ¡Oye, lo están pasando! ¡Se embalan! ¡Dale! ¡Qué gordo, coño, por estar peleando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Pero lo bueno era ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡El bolo quedó quinto! ¡Y el quemado quedó cuarto! ¡Primero Pensilvania! ¡Y Correa empieza a cortar los cuartos! ¡Cabrón! ¡Uno, dos! ¡Ey! ¡Es una importancia del diablo! ¡Docidio! ¡Porque tú sabes que el de nosotros es el que estamos empujando! ¡Ja, ja! ¡La mano del madre se atrae! ¡Correa! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Va por cincuenta Correa! ¡Dios a mí! ¡Dios a mil! ¡Dios a mí! ¡Y Cecilia hizo así! ¡Dame! ¡Dame mi dinero! ¡Dios mío! ¡Nos decimos perdimos! ¡Cabrón! ¡Que me mate! ¡Que haga lo que quiera! ¡Dios mío que quiera! ¡Oye! Y se le empujó así como cincuenta. Y se corre. ¡Oye! ¡Tú le dices a mía! ¡Tú no puedes hacerlo! ¡Digo yo! ¡Mátame si tú quieres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A lo que tú quieras! ¡Dios a Silvania! ¡Yo te voy a regalar diez mil! ¡Pero lo estaba volando! ¡Le entregó dinero! ¡Dios mío! ¡Y yo a Cecilia muy tranquila! ¡Porque ahí tienes que... ¡No, estamos quillados! ¡Ella tiene! ¡No, estamos quillados todos! ¡Tú suponen que estamos todos quillados y de repente tú a Cecilia... ¡Contenta! ¡Muy tranquila, don Irma! ¡Contenta! Y yo a Cecilia muy rural y muy bien. Y Cecilia pelea muy... ¡Pelía! ¡Pelía! ¡Pelían ustedes! Yo siento esas dos manos así, que se me reginen de atrás. ¿Cómo que hacen las manos? Así. Camandú se fue de boca. ¡Coño, Camandú! ¡Diablo, Camandú, vete para Puerto Rico!